¡Hola! ¡Buenos amigos! ¡Espera que estamos en un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2! Y hoy vamos a jugar el modo infinito en Super Experto Y a ver cuántos niveles somos capaces de hacer Así que ya habéis hecho esto, vamos con el vídeo Aquí estamos en el desafío muy difícil Mario Sin Fin Nuestro récord es dos partidas ganadas Así que vamos a ver si podemos superar esto Dos mapitas, muy difícil Bull's Eye Clouds 30 viditas tenemos Vale, de momento normalito Más que con calma y con cabeza Vale Termino entonces de Caminito Caminito de la muerte con el Mario este Pero podemos ir Vale, puedo saltar por aquí, o sea, no hay problema No hace falta que espere Directamente con mi pericia Bueno, 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 muchos hay, muchos, muchos ¿Voy yo más rápido? No voy más rápido, ¿no? Puede que llegue un momento ¿Me van a pillar? ¿No? Vale Es posible que haya que hacer esto, eh No descarto Maravilloso Y ahora por abajo Vale, voy a tirarme por aquí Ahora hay más problema ¿Qué me ha dado, tío? Lo bien que iba Es un poco tedioso, pero lo hemos hecho bien Ahí, eh O sea, hemos pillado bien lo que hay que hacer Subir por aquí Y para arriba Y que no nos muerda el culo Podemos... Ah, vale, vale, puedo ir ahí No nos va a morder el culo ninguno O sea, no nos va a pillar hasta el final Que es cuando llega al punto Tenemos que saltar a las nubes De las nubes Ahí está Saltamos aquí Y ahora, a lo alto Va el pan Perfecto A nuestro culo A lo más alto posible Esto no es muy complicado O sea, no es complejo Lo complejo es mierda Y ahora dos a la vez Yo creo que llego de sobra Buena Y ahora para abajo Este sí que es el problema Este es el que me ha matado antes Que no me gusta ni un pelo Vale Desperdigado, bien O sea, yo no puedo Este es el problema Aquí está lo difícil Que es el cargarme A todas Vale, antes de que me golpeen Uh, muy cerca esto Muy cerca Vale, creo que podemos ir así Es que no me quiero tirar Porque evidentemente Va a haber como antes pinchos Y me van a llegar a matar Me gusta cuando vienen en la cabeza justo Lo sabía, tío No, tío Mierda Vale, voy a observar He visto que a la derecha Hay una plataforma Así que es posible que me tire directamente ¿Vale? Cuando esté arriba Me voy a tirar Y me voy a acercar Aquí, como veis Hay una plataforma Y no creo O no me ha parecido ver Ningún pincho mientras bajaba Puede que lo haya Pero, por lo menos Así me conozco Dónde va a estar Y podemos Salvarlo Estoy arriba Como digo No me voy a tirar aún Porque ahí ¿Notar esto? Tío, no me lo Es que no me lo puedo ver Así No parece tan difícil Por lo menos Pero es que soy un Inútil A veces Inútil Salman Solo quiero ver eso Si es que no quiero ver otra cosa Quiero Tío Vale, como digo Vamos a hacer esto Voy a matar primero A estos que vienen por aquí Con cuidado Será que muere otra vez Y ahora Voy a esperar Como veis Aquí hay pinchos Pero ya no sé Que más hay Así que me voy a tirar Vale Ahí está la movida Vale Tirarme y al medio Vale Ahora La de aquí Al medio Vale Al medio de nuevo Perfecto Voy por aquí Baja rápido Y no sé qué hacer aquí No me lo creo Tío Le tirarme directamente Al medio Como digo Perfecto O es que no puedo ir Por ese lado No sé qué estoy haciendo Vale Se ve yo que iba a pasar algo Al medio Vale Tranquilo Vamos a ir con cabeza No me lo he quedado Tío De nuevo estamos arriba Hay que hacerlo De alguna manera No sé cómo Pero hay que hacerlo Al medio Ahí Bajamos Vale Cuidado aquí Y aquí Nos tiramos Vienen muchos bichos Eh Y ahora por aquí A la izquierda Vale Y ahora al medio Rápido Perfecto Que hemos llegado Oh diosito mío O un chip bueno al final Ya por favor El final Vale No era tan difícil O sea Pero por qué me ha costado tanto Tío Oh Primero de superarlo Genial Swinging Se llama 23 vidas Swinging Ah guay Vale Perfecto Uh Esto no me mola Esto no me mola tanto Esto creo que hay que ir pensando Contra aquí Y darme una flor Ahora salto aquí Me voy aquí Me voy aquí Y vuelvo Y ahora Nada Supongo que para volver Sí O sea Salto y vuelvo Entonces atrás Vale Voy a probar Vale Perfecto Eso es lo que yo quería Ahora Cuando se vaya este señor Salto Y golpeamos Vale Uh Mierda A ver que saltaría arriba Correcto No me he dado cuenta Vale Me he dado cuenta Tardísimo Y aquí lo mismo Vale Esto del nivel Le he cagado Le he cagado muchísimo A ver si puedo No me sé El timing de este Ay 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 Y ahora viene esto ¿Qué es? Vale Es muy complejo Vale Flogar bien Bien Ahora Cuidado La cata Salto Salto Bien Bien ¿De qué hacer esto? ¿O es posible que Me den No Digo vidas o algo Checkpoints Checkpoint Checkpoint Ahí tengo cuidado ahora Porque pasando por debajo Se cae esto ¿Cómo? 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 Creo que es el pequeño ¿Eh? A ver ¿No? Cojones No No da No da Que no sube Que no sube No llevo ¿Eh? No llega Tío Por muy poco ¿Eh? No llevo Es que no llevo No sé cómo hacer eso No sé cómo hacer eso Aquí estoy muerto Es que ¿Veis? No golpea Ahora Y se caes Buah Chaval Es muy difícil Es muy difícil Es súper difícil Me va a costar Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a intentar hacer Y tengo que pasarme Pero aquí No tío Vale No Vale Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Uuuu Voy a desflogar Bien 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 Ahora Malísima esa ¿Qué he hecho? No sé qué ¿Por un lado o por otro? Por ninguno Por aquí Ahora puedo coger cosas What? Vale Creo que si hubiese llevado grande Podría saltar por arriba Y terminar antes No pretende este señor Que yo pase por ahí Vale Vale ¡Jas! En toda la boca Vale Me voy a jugar Me voy a jugar Bien jugado Me voy a jugar otra vez Bien jugado Corre, corre, corre No te creo Llegamos No ¡No! Si solo había que esperar Y cogerla Si solo había que haber quedado Puesto ahí Sin golpearla Vamos Cógeme No te ¿Cómo? ¿Cómo que dos? Vale Bien No, no No ¿Sí? Vale No te creo No te creo Ya está, ya está, ya está No hagas nada No hagas nada No me golpea Aprieta la izquierda Ya está Es que solo había que hacer esto ¿O no? Espérate Llegamos Hecho, tío Me cago en todo Lo tenía súper hecho de antes Dos niveles terminados Cuatro vidas Puedo superar mi récord de dos niveles terminados En el infinito este hiper difícil The dry desert dust Vale Me gustan El problema No me va a dar tiempo Tengo que aprendérmelo Y va a ser jodido Pero bueno, es un espirran Esto es lo mío Un espirran Qué mal No pierdas vidas ahí, Flo No pierdas vidas ahí Venga, 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 venga Vale No es muy difícil, eh Me he pasado saltando Me he pasado saltando Diez pueblos ahí Por lo menos pasa de aquí Vale No sé qué hacer No sé ya qué hay que hacer No, tío, no El vídeo de hoy Hemos conseguido dos niveles Para el siguiente Me voy a poner la meta De conseguir más de dos Así que Pues parte De poco más que decir Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que Un like se le hace mucho Comentadme qué os ha parecido Compartid este vídeo con todos vosotros amigos Y no, no, su better la campanita Para recibir notificaciones Hasta que suba un nuevo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo De Super Mario Maker 2 3, 2, 1, GO